Así que arranquemos con lo que te quiera. Y cuidado con lo que van a preguntar, Gustavo. Pero, Lino, como te hablé previamente a la entrevista, vamos a hablar de las anécdotas. Anécdotas alegres, anécdotas tristes, anécdotas positivas de tu gran trayectoria en el mundo del espectáculo, en la televisión, en la animación y en lo que te has dedicado en los últimos tiempos, que es la producción de eventos de índole, de eventos de belleza y diversos eventos que has realizado. Pero vamos a irnos a la parte de tu inicio. Quiero que comencemos, Lino, que sabemos que tú empezaste en el teatro y estabas muy, pero muy joven. Entonces queremos... Todavía estoy joven, todavía estoy joven, feliz. Cuéntame de la primera novatada que te pasó a ese muchacho, Lino Ferrer, cuando se inició en el mundo de la actuación, como en el teatro. No, no, no. Pobrecito, yo tenía como... No sé si era... Yo creo que era como 11 años. ¡Saludos! ¡Saludos, Gil! Este es un gran seguidor que tenemos allá en mi canal. Gracias, Gil, por acompañarme en este momento. Entonces, me da fuerza moral, porque ese señor ya está haciendo preguntas fuertes. Mira, la primera... La gran novatada fue... Yo comencé en la compañía juvenil prensolana de dos personas que ya no están con nosotros. Fue empezar como la primera vez que me entrevistaste a decir que en paz descanse, que en paz descanse terminé llorando. Entonces, ya no están con nosotros. Era la señora Lilia Álvarez Sierra y su esposo, Gabriel Martínez. Ahorita todavía está en el encuentro del nieto, César Sierra, que es un escritor espectacular. Y entonces, la primera novatada fue que mi primer personaje en teatro, y para ese entonces, para mí, era como mi personaje estelar. El gran lanzamiento en el teatro. Y me dieron el personaje del genio de la lámpara de Aladino. Porque yo tenía un sueño, pero era alto. Siempre he sido alto, gracias a Dios. Y entonces me dieron el genio. Pero este genio, en vez de salir como sale ahora, todo sello. Yo salía con una manta guajira abierta, con los brazos abiertos, perdón. Y entonces estaba toda dibujada, tipo árabe, tipo baladino. Y entonces yo salía con las manos abiertas, y aquellas manos me temblaban. Y la manta guajira esa bailaba como una gelatina. Y yo estaba asustadito, muchachos, que no se me olvidara la letra. Fue mi primer trabajo. Y todo el mundo estaba riendo, pero yo creo que eran de las manos mías que temblaban como una gelatina. Claro, yo no le podía explicar a la gente por qué me temblaban las manos. Pero a mí eso nunca se me olvidó. Y yo dije, después de esta me botan, porque un actor debuta. Se me hacía mamarrachada, pero los señores como lo que eran, pues, el agua amable. Y bueno, pero por lo menos la gente se reía. Y la pasaron bien, ¿entiendes? Pero no me, y no se me olvidó la letra. Estoy ocupada y te lleva. La gente no, 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 no se me olvidó la letra, perdón. Eso es lo que yo más recuerdo que fue lo primero que me pasó. Así, empezando en este mundo de la actuación. Cuando llegaste a tu primera telenovela, que por ahí he leído que fue en la hija de Juana Crespo. Hiciste un personaje de viejo. ¿Con qué tal esa experiencia en tu primera incursión en la televisión? Bueno, mira. ¿Cómo fue la primera o segunda parte? ¿Cómo fue esa experiencia de tu primera incursión en la telenovela? Que creo que fue ahí en la hija de Juana Crespo. Sí. Oye, yo le he traído un detalle para comenzar la entrevista. Navidad, navidad. Lo conectan, gusta, sube, baja y ahí coge. No, no, pues acá. Creo que aquí están. Mira, esa experiencia, imposible olvidarla porque fue conocida a uno de los seres más maravillosos que yo he conocido en mi vida. Bueno, en principio estaba trabajando con la persona que me llevó a la televisión, diciéndole a los técnicos de la que yo era su hijo. Era el señor Miguel Ángel Landa, a quien Dios me le dé vida y salud y fortaleza para que siga adelante. Miguel Ángel Fueche me llevó a mí a Radio Caracas Televisión. Me presentó como su hijo y yo era gordo. Le decía, ¿por qué lo alimentaste? Porque yo era grande, pues yo era grande. Entonces, estábamos hablando con esa amiga de la Ángel. Entonces, mi primera experiencia fue con Miguel Ángel, para la redundancia, con Mayra Alejandra, que tampoco ya no está. Y por si fuera poco el que me entendió todos los nervios y me ayudó, me aconsejó y me calmó. Fue un señor mágico, un señor mágico, mágico, maravilloso, que se llamaba Arturo Calderón. Y él me estaba viendo la madre. Y me decía, ¿estás nervioso? Y yo le dije, sí. Estaba asustado, sí. Y entonces empezó a hablarme, me fui calmando y calmando y calmando. Yo lo único que decía era, que va a tomar la señorita. Ese fue mi primer texto en la televisión. Yo va a tomar la señorita. Yo creo que... Bueno, pero no la repitieron, por lo menos por mí no la repitieron, porque eso sí me hubiese sido malo, ¿no? Pero yo creo que las palabras de este señor, y como él era tan... Él era muy gracioso, el señor Calderón. Y entonces creo que estaba pegado a una frase de él allá en Venezuela. ¿Tú crees? ¿Me acordás más de la frase de los graciosos famosos? Bueno, me hacía reír de él. Con amor, decía él. ¿No sé si tú te acuerdas? Él decía, todo es con amor. Con amor. Bueno, entonces... Exactamente. Y entonces me calmó bastante. Me calmó. Y sentí, ¿sabes qué? Confianza. Porque, oye, Arturo Calderón había un intercambio sombrero de Arturo Calderón. Miguel Ángel Landa, el señor Landa. Y María Alejandra, pues, era la protagonista de Múdala. La chica bella de toda la trinovela, la Leiting. Y entonces no era fácil, no fue fácil eso. Pero eso sí, no lo olvido. Es que mucha gente no sabe que fuiste uno de los tantos personajes de la trinovela Estefanía. Mucha gente no sabía que antes de Piero ya tenías un papel de agente de la Seguridad Nacional, Estefanía. A mí eso me dio risa porque tú sabes muy bien que Estefanía, porque él estaba chiquito, pero Estefanía era la novela número uno de Venezuela, pero más pegada podía estar. Es una cuestión que la venía hasta la gente que no ve. Es una cosa impresionante. Cuando a mí me llamaron para esa novela, yo había matado, como se dice vulgarmente en nuestro país, dos o tres tintos haciendo personajes pequeños, ¿no? Porque así fue que empecé, y gracias a Dios, porque así se iba aprendiendo y quitándose el miedo y conociendo el ambiente y todas esas cosas. Cuando me hablaron de ese personaje, pues mira, yo me quedé de la emoción porque además me dijeron que iba a ser muy jovencito estaba el niño en Estefanía. A ver, así me gusta, fue un tono de gracia. Me emocioné porque iba a enamorada de Galicia Colmenares, otra de las que estaba súper pegada en la televisión venezolana, y cuando me dijeron, yo voy a enamorada, sí, yo voy a enamorarla, a descanse de este señor, que para mí es el mejor actor de Venezuela, Gustavo Rodríguez, y él sabe que así, no siento, lo digo siempre, primero Gustavo y después Lino Ferrer. Este, y entonces me emocioné. Pero resulta que, como dicen, me lo disfruté de Paraguay por después, ¿no? Dice como que en tres capítulos, en tres o cuatro capítulos, pero para mí eso fue importantísimo. O sea, como dicen, no hay personajes pequeños, sino actores pequeños. Yo les saqué por un punto de mi cuestión con nervios, sin nervios. Yo tenía un rollo mental en ese momento que no me gustaba la imagen que estaba sacando en televisión. Porque estaba bien delgado, estaba, bueno, tú viste la escena. Entonces, estaba bien delgado, yo no me veía, sí, tanto. Y entonces, pero bueno, de algo sirvió. Yo tuve, mira, siete años en Caracas, haciendo cualquier cantidad de personales, hasta el graduado de México, porque lo que más hice fue méritos. Y todo eso me sirvió para crecer y estar bien preparado con la pandemia. Llegó la gran oportunidad que fue la de Cristal, donde ahí sí me encontré con unos verdaderos monstruos de la actuación. Empezando por ahí. Esa escena que usted buscó, que puso en la promoción con Raúl Amundaray. Ay, señor, usted no sabe lo que me contó esa escena. Uy, 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 no, 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 no. Lo que contaba es que, claro, son novelas. Y se supone que en la novela el personaje de Raúl, también Gloria Este y el mío, eran compinches. Y, por ejemplo, era el cabueta del personaje de Raúl. Y entonces, yo no sé si esa fue la primera o la segunda escena. Yo le, hubo una escena donde le pegaba por el brazo. ¿Qué es? No, aquí. Uy, tú vas a ver toda la conducta. Puey, yo creo que le daba un brazo. Míralo, chao. Ahí sí tuve que repetir. Pero, ¿qué te pasa? Según yo le iba a pegar el señor Raúl Amundaray. El señor Raúl Amundaray. Pero, mira, si tuviera un personaje. Bueno, eso fue hasta que él habló conmigo, tranquilo. Ese señor era la tranquilidad, la paciencia, la sabiduría en persona. Raúl te hablaba y te dejaba tranquilo y tú entrabas en confianza porque sí tenía bastante humor negro. Y ahí más o menos, pero me costó, me costó hacer la escena porque, óyeme, es Raúl Amundaray, es un novelo que me hizo un palo. O sea, trabajar con él, con Lupita. Ay, después te cuento, la de Lupita sí estuvo buena. Con Lupita, con... ¿Quién más estaba con la de allí así? Cecilia Vidal, Jorge Palacio. Que eran unos pasos de la actuación que hacía yo ahí, me sentía muy orgulloso. Hasta mismo Carlos Mata, Carlos Mata ya tenía su trayectoria. Luego Villané estaba la primera, su segunda protagonización. Y la chica, por supuesto, la pegó el techo y así sucesivamente. Y entonces, nuestro querido Humberto García también estaba ahí. Que es un señor, un señor Raúl Amundaray. De la actuación. Entonces, no era... Para mí no fue fácil. Y el personaje tenía un error y tranquilo. Que no se me diría. Pero fue interesante. La verdad que fue interesante trabajar con tanta gente. Cuando te dicen un personaje con la característica de Piero, me imagino que lo afundaste como un reto en un tiempo, en una época, que ese tipo de personajes no era muy normal en la televisión venezolana. Mira, eso fue, honestamente, lo recuerdo como si hubiese sido ayer una explosión. Como que si hubiese explotado, en mi caso, una bomba allá en Caracas. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer y no lo podía creer. Y, número uno, cuando me dicen que tengo que engordar. Y yo estaba haciendo una dieta para llegar a mi peso. Había llegado a 75. Es que en los primeros capítulos te vemos delgado. Y a medida que avanza la novela, vas agarrando volumen. Y en los primeros capítulos me habían puesto llantas. Llantas y espuma. Y a mí se agarrando, y la señora dijo, no, eso no me gusta. Y yo iba a repetir como paréntesis en el momento que salió la novela de ahí. Porque nos gustaba la gordura que me estaban poniendo. Y ya estaba en peñón, y yo comiendo con un desesperado, vengándome de todo el tiempo que estuve a dieta. Comí, bueno, hasta que el sol ya había dejado de comer. Pero, pero, eso fue una explosión muy grande. Yo, yo recuerdo que, yo me enteré, yo iba a trabajar en esa novela un día, que justamente yo iba a renunciar a la radio Caracas Televisión después de siete años. Yo podía renunciar porque ya tenía cierto tiempo allí. Ya yo era como lo que tenía antes allá. Éramos empleados de planta. No contratados, sino empleados, como así como de confianza del canal. A mí siempre mi mamá trabajaba, a mí nunca me trabajaba, me respetaba el trabajo. Me daban mis liquidaciones en diciembre, mis utilidades, mis regalos, mi jamón que le daban a todos los artistas. A ellos ya saben, como un actor más. A mí a varios, no nada más a mí. Entonces, yo por eso, después de ir allá a renunciar, yo renunciar, pues, me liquidaba hasta el día que estuve. Y, este, nada, me conseguí en el camino. A otro, que ya no está con nosotros, lamentablemente, es que este es el problema mío. El otro, de momento, que me vio inclusive subiendo por las escaleras, porque yo no vivo por el ascensor, porque estaba allá. Porque yo me había enterado, chisme de pasillo, del elenco de esa novela, que yo no sabía cómo se llamaba. Pero a mí me había lanzado un pitazo que yo he ido en la novela. Haciendo como un bombero. Y el bombero lo terminó haciendo mi gran amigo del alma, que lo quedó mucho, que está encargado, de que lo leí. Y, este, cuando yo me enteré, yo hacia un bombero, yo me puse más relajado, yo que pude. Y después me puse, inclusive, cuando fui a la primera reunión, fui vestido de blanco. De blanco, porque es como color hueso, pues. Cuando un gordo se pone una cosa color hueso para hacer una nevera, pues, tú lo tienes. Y, entonces, yo, me, 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 yo bien molesto. Pero cuando me enteré, me molesté, ahí fue donde iba a renunciar. Y él me dijo, cálmate, no vayas a echar cosas, todo está bien para ti. Él no me podía decir absolutamente nada. Porque él era una, él era como un ejecutivo. Yo no lo he quedado acá, él sabía, él trabajaba como Guillermo González, que era el vicepresidente del Canadá. Entonces, él sabía todas las cosas. Sabía, pero no me podía decir. Todo te va a salir bien, todo te va a salir bien, todo te va a salir bien. Y cuando estoy llegando ya al piso, donde yo iba a hablar con los ejecutivos, me encontré con el señor Quimio de Rivero. Y él me dice, ¿qué te parece? Él vino a renunciar. Y el Quimio de la renunciada, no, otro libro, otro libro, no, las cosas van a mejorar. Y ya ellos sabían que yo iba a ser piedra. Y entonces, bueno, imagínate, yo gasté plata en el mando de Venezuela aquí a Miami a la signografía yo. Porque a mí me habían dado los diez primeros, me iban a dar, bueno, ya me habían dado los diez primeros capítulos, pero Quimio nada más salía en cuatro de los diez. Y entonces, yo le dije a la señora, a mí su personaje es bueno, a mí no me importa porque yo soy actor. Aunque a mí en Venezuela no me van a decir gay, como usted me dice, me van a estar manelado ni homosexual. A mí me van a decir, tú sabes, ¿no? Y entonces, este, ella se reía que en gloria era señalada porque fue a mí. Y yo decía, pero Dígame, yo no te puedo decir nada, es más, no se puede decir nada porque ese personaje no sabemos hasta dónde va a llegar. Y después, me interesa que el personaje duraba, creo que como 30, no sé cuánto, eran pocos, y se moría en un accidente viajando para París. Y después, dice 400 y pico de... Bueno, esa frase que se hicieron famosas no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, que se pegaron, de Lolas y Anonadado. Esas frases son autorías de quién. Mira, el de Lolas surgió, se usaba mucho aquí en Miami, pero eso no sabían nada más los experimentos que viajaban de Venezuela a Miami y de vacaciones. Y cuando estaban hablando, sí, estaban en la universidad, yo estudiaba en la Universidad Central, pero no había una cantidad de cifras impresionantes. yo tuve la oportunidad de viajar también a Miami, escuché esa palabra, me dijeron qué significaba quedado de lo último. Y todo surgió, porque a mí se me pegó la palabrita. Y estando grabando la novela, había un personaje que Piero no quería, que era un personaje que hacía Marita Capote. Él y ellos no cuadraban los personajes, se tenían rabia. Y un día fuimos a hacer una escena y estábamos vestidos con los mismos colores. Por supuesto. En ese ensayo, cuando la vi, le dije, ¿qué haces tu vestida así igual que yo? Y se me salió, mira Felipe, hubo un silencio y yo dije, me botaron. Ahora sí, es verdad. En la novela había mucha tensión. Había mucha tensión porque había muchas vivas, muchos vivos, y siempre había mucha tensión. Y yo dije, ya está, que me volaron. Y es feo que yo lo diga, pero de estas cosas me enteré yo después que había personas que sintieron malestar por lo bueno que le hacía piel y por la vuelta que le daban hasta por la ropa que me ponían. Las mujeres de maquillaje de vestuario estaban impiradísimas, haciendo ventajitas, que no tenían hicharrón, todo, todo. Y los maquillajes de Roma me dejaban calvo por los peinados que me querían hacer en la cabeza porque me gustaban contentos, me gustaban el personaje porque era la primera vez en la historia de la telenovela que se hacía un personaje como ese. Y entonces a mí me escribieron que se acabó una semana de la novela por presión de algunos actores. Y me lo dijo alguien que lamentablemente tampoco está hoy aquí con nosotros, pero yo le he creído totalmente y me dijo, mira, por un lado siéntese bien, pero por otro lado no es correcto lo que te hicieron y tal. Y a la semana me volvió a meter. Pero, perdón, ¿cómo te digo? Entonces de ahí se pegó, ah, no, hubo un silencio total y de repente viene el director. Pero cuando yo lo veo llegar, él viene muerto de la risa de Renato Gutiérrez en ese momento. Le decía, Renato, perdóname, disculpe, me renato, yo no sé qué. Y el rey se riza y yo decía, ¿de qué se ríe? Sino de dónde sacaste esto. Así me dijo, no puedo repetir la palabra que él me dijo. ¿De dónde sacaste esto esa? Yo le dije la palabra que él la drogas porque es mala. Porque yo no sabía qué significaba inglés. Sí, de dónde sacaste esto. De verdad, tengo entendido lo significado lo último. O sea, que vine el mañana y lo escuché y se lo había escuchado a otra gente en la universidad. Pero, de cumbre, me dijeron, no, eso está buenísimo, no sé qué, cosas, y bla, 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 y nos vi como todo el mundo hecho a reír, se paró la grabación y todo, te felicito, y ahora vamos a hablar con ella para que esa palabra se quede y así mismo. Pero la señora la ponía donde iba. Ella no fue que después que terminó que estaba en un programa que se llamaba Estrella, Residencia 33 donde vivían puras estrellas de la televisión y yo hice el mismo de la sirviente que era la mujer que hacía a mi mamá en cristal, María la señorita Diana. Ella en Residencia 33 era la conseja y yo iba a ir a ese edificio porque yo era y hubo otra conseja después. Y entonces el escritor me ponía que hablar de los lazos y de los lazos y de los lazos y yo no se lo decía porque yo no lo decía y yo soy el actor que hizo ese personaje y yo sé cómo había que decirlo y la escritora sabía cuándo tenía que decirlo. Eso es lo que se dice así Hola, de los lazos ¿cómo estás? De los lazos te va muy bien de los lazos yo no la no. Eso era en el punto preciso y por eso casualmente bendito Dios fue que pegó pegó y a mí a mí se me pegó. Y la otra anonadado también es tuya. Sí, bueno, es anonadado esa es como que sí la saqué yo. Lo que pasa es que yo decía anonadado de la manera de decirlo yo la hacía así anonadado Sí, aquí aquí en los Estados Unidos esa fue la que más pegó anonadado todavía la gente me lo dice de hecho es una palabra que no se utilizaba mucho en Venezuela nunca pero yo creo que esa bueno mira después me sacaron que si rebobina que me la dio Marrero vamos a retroceder la cinta así que la gente me mandaba cartas con palabras y cosas y no no se podía así y poner una por complacer al público tampoco e inventarlo yo menos porque en esa época se respetaba mucho el texto tal cual como tenía que llegar yo le dije a ella de la nace un ensayo no se lo dije grabando pues si se para la grabación ay 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 no sé si estaría aquí hablando contigo Terlino cuando cristal te dio mucha proyección internacional viajaste a muchos países con tus compañeros de trabajo de cristal no tienes alguna anécdota ahí en esos países que visitaron mira a mí me estuve la dicha gracias a Dios de viajar con uno de los seres más increíbles que tienen el mundo del espectáculo este perro el perro está aquí buscando para que yo tenga cariño porque como lo tengo castillado entonces también se loco yo estoy hablando por aquí porque yo le hago cariño yo tuve la oportunidad de viajar con Carlos Mata y su hermano que era su manager sepieron con un saludo y otra gente del elenco y nosotros tres y es divertido porque nosotros nos pasábamos es que no puedo decir la palabra yo no digo no me gusta si no sería bloqueando pues hablando como la loquita de Venezuela en las tiendas como la gente era gringa pero nosotros partíamos y nosotros como nos veía la gente nos reíamos es más Carlos Mata siendo de loca es extraordinario es muy bueno muy bueno Carlos Mata por mí yo creo que es el mejor actor haciendo eso y Eduardo Serrano también los dos son muy buenos y entonces así nos lo pasábamos todo el tiempo reí se reí se reí y cuando estábamos en escena nos acordábamos y nos rellenamos y la gente no sabía de que nos rellenamos pero esa fue una de las más divertidas rellenó en los supermercados salí corriendo y me llamamos mañana llegábamos al comedor donde nos reunimos para irnos a las presentaciones nos chorreaba el agua por el cabello todo mojado y andaba un maio argentino bien 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 serio pero bueno era formado era preferible ya el buen botando agua no ya el letal del tipo y así fue y tú sabes que tengo una anécdota que me estaba acordando yo le tengo mucho respeto a los aviones todavía le tengo mucho respeto a los aviones yo le tengo respeto ponerme sin miedo pero le tengo pánico pero la vida me puso esta posibilidad de viajar y yo viajaba todos los fines de semana tuve un año en eso cuando empecé a ser fantástico tenía que regresar el jueves sí o sí porque vienen a la reunión de producción y los sábados ya en mi programa y bueno salí el domingo y así tuve cierto tiempo pero una vez perdí el vuelo porque yo también estaba haciendo una cosa pero no me acuerdo que era perdí el vuelo de Miami y de Miami salíamos a Houston no sí pero yo entonces llegué tarde aquí a Miami cuando llegué no había vuelo a ninguna hora para Houston y teníamos presentación en un sitio allá en Houston esa misma noche full porque eso era una de las cosas más emocionantes cuando nos íbamos a los sitios ya tenían dos o tres semanas de entrada vendida es increíble 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 y entonces llegamos al aeropuerto de Miami nos hallamos y como andamos al INE empezó esta gente a hablar y llegó ahí el hijo del empresario que nos había contratado blanco nos está saludando saludos franquitos este aprende cómo se hace una entrevista mírame bien entonces bueno entonces qué tipo tiene que resolver como yo decía la hora del show y se le ha ocurrido alquilar una avioneta hermano dile a Lino que lo adoro soy Rixio Núñez ah yo también es un caricaturista en el show era muy bueno mira aquí le hago una avioneta bueno me puse como me dieron aquello pero yo no me podía hacer ridículo entonces no tenía nada había que ir entonces entonces me tocó ir de Copiló de Estragiba creo que el hermano de Carlos o no no alguien que era como mi manager porque yo pertenecié en ese entonces a una compañía que era de Raro Caracas y había un cuarto de consultados por ellos y entonces un asistente no recuerdo obviamente quién era no estamos en el avión y yo iba que ni hablaba que eso no está bien eso me quisiera si a los días tenía mi nota allá arriba montando no sé cuántos pies y mira me pusieron agarra el timón para que le den una vueltita ¿qué? agarra el timón para que sienta porque el avión no se siente nada no pasa nada tenía convención de que no pasaba nada y como la estaba medio agarra el timón ese no, no, no muchachos que fue una experiencia increíble además la tarde estaba espectacular estaba hablando encima de la una cosa bellísima lo pome cuando llegamos al sitio cuando nos bajamos cuando nos aterrizamos se me alborotó una borrachera que yo no sabía dónde estaba ni con quién estaba borracho yo no hago eso nunca me emborracho yo no que yo siempre en mi vida que recuerdo una borrachera esa y entonces pero mismo ¿qué te pasa? borracho me tuvieron que dar como cuatro cafés negros porque se me quitaba la borrachera y lo peor del caso aquí viene la bomba de cuentas que esas presentaciones que nosotros hacíamos en los Estados Unidos todos eran cantantes yo abría el show musical de mi compañero cantando nada más y nada menos que rachera bueno yo no cantaba tan mal la borrachera yo por eso me la dejaba pero me paré detrás de mi turno cuando ya estaba medio tú sabes medio taco así pero entendía ya estaba más normal y estaba tocando un mariachi instrumental y me puse a cantar las canciones y así una gracia y cantando y cantando la canción me estaban tocando el mariachi y los chicos se quedaron locos porque eran ¿dónde salió este? entonces bueno hice mi cuestión de canto y tal qué sé yo y después de ahí nada me dejaban haciéndome todas mis presentaciones cantando con un mariachi en ese sentido me fue muy bien y eso fue una anécdota que para mí fue muy bien ¿Qué otra anécdota recuerdas en cristal con tu personaje de Piero que es otra anécdota muy graciosa? ¿Qué otra anécdota muy graciosa recuerda cuando cristal en tu personaje de Piero no sé si eso sea gracioso cuando cuando uno cuando uno se está preparando para para un personaje por lo menos yo y eso no es un maestro Armando Pérez de Vida que me hubiese uno tiene que ir viendo en la calle en la vida cotidiana a alguien que te repite el personaje entonces yo salí y veía un día yo era en ese entonces pareja de la señora Liliana Jacket que era un novio y ella siempre muy elegante y ella iba donde un diseñador que le estaban haciendo la ropa para usar en la novela y entonces yo la acompañaba y yo la acompañé gustosamente cuando llego al atelier del tipo y me quemó lo veo y me pongo a verlo y a verlo y a verlo y yo digo este tipo es Piero este hombre es Piero y yo ya la gente me gustó porque lo estaba lapillando todo me copié las bolseras en las manos se ponían unas bandanas pequeñas en la frente labrado era súper amable muy simpático el señor bien pero él me dio muchos tips para ser personaje me inspiró me inspiró porque él era piel él nunca lo supo nunca lo supo nunca se lo dije a la señora dijo yo tenía que decir porque ella pensaba que el tipo me gustaba o yo lo hacía sin hablar del hombre entonces pero qué te pasa qué sé yo qué sé yo estoy grabando mi personaje pero eso fue bien una letra eso me pareció bien interesante que me pasara esta cosa me podía haber pasado así chico en cristal con un tristón uno emocionante cuando cumplí años ese año el día de mi cumpleaños me regalaron un libreto firmado con todos los actores emocionante cada cosa hermanos que el muchacho que yo tengo una mamá que lo pellizca que así te imaginas una belleza las cosas que me escribían todos los actores y tú me llamas a recibir de esto con mucho cariño mucho cariño oye tú sabes una anécdota no sé si usted me pasa que yo no sé chachito y no sé contar anécdotas pero en esa novela en diciembre anterior o en diciembre no en diciembre jugamos el amigo secreto ¿te acuerdas del amigo secreto? ajá nos dieron los papelitos y tal que se yo el secreto no 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 a mí me tocó regalarle al señor también desapareciendo lamentablemente Carlos Márquez yo tenía que regalarle a ese señorón porque ese era un comandero hasta la tambora entonces yo que hacía no sé qué cosa me hice pasar me hice creer que yo era una mujer y que estaba bien buena le dejaba fotos mía supuestamente mía fotos de la supuesta mujer entra de baño caminando por la calle comiendo de todo de todo de todo y el señor estaba confundido porque no sabía quién era esa mujer cuenta la anécdota de Lupita Ferrer que no paraba ah sí ah ok perdón gracias por acordarme eso sí debe estar bueno chico entonces este eh fue yo lo que estaba contando eh ay estaba diciendo yo ¿se acuerdan? sí de 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 Lupita ah de Lupita no no chico antes lo que estaba contando antes de interrumpirme yo mismo ah lo del intercambio regalo para hacer el cuento corto eh a mí me tocó no ah no estoy contando dos cosas dos historias a la vez una vez fue acá en los marques y otra vez nada más y nada menos Henry Sack ese sí con ese sí me dio porque si yo soy chamito ese es más chamo que yo o éramos aquí entonces era como un angustio por saber quién me iba a regalar pero como un angustio en serio si usted sabe que me va a regalar díganos porque yo no voy a prevenir un regalo mal chico yo no quiero pero yo no voy a regalar bueno si no aprovecho para decir a mí me ha roto oye no me va a regalar una porquería por el trasmoto por la cabeza bueno todo el mundo se hizo famoso por ese cuento de la novela de su regalo llega el día que el cambio de regalo empieza a repartirse los regalos toda la cosa y la persona que le iba a regalar a él no aparecía a mí me escondieron donde se pone el director donde le dije la novela para que no no me viera y entonces él le dio abajo le estábamos hablando señor director usted ha visto qué abuso no me dieron mi regalo ya lo regalé y me dijo bueno llegaba la persona que yo regalé porque yo se quedó cuando el hombre vio que ah tuve que te regaló el regalo desde hace tanto rato y luego empezaba en Asami y me decía si tú me regalás esa cosa de regalar unos pantalones que en ese momento estaban de moda que eran unos jeans así tornasolados que a él le gustaban porque a él nos había comentado a nosotros que le gustaban y le compré uno me ha hecho una fiesta brinco patalión un abrazo este si sabe comprar este pero todo el mundo se metió con él por el hecho que quería saber quién lo había regalado de la importancia que le dio el regalo para él se ve como que vivir a morir es una cosa impresionante lo que le saca por el regalo en aquel entonces no sé ahora pero eso sí fue bien divertido también lo que yo no creo sobre que cuando llega cuando llega ese doble papel ese doble personaje que los morochos los morochos de las dos dianas un personaje muy bueno muy pintoresco y el otro diametralmente opuesto malvado pero eran hermanos ese ese papel te ayudó un poco a a que el público no te viera como si lino ferrer solamente hacía papeles similares a lino sino que ahí demostraste tu capacidad toral lino similares a lino similares a piro mira yo honestamente de eso si me hablaban cada rato cada rato cada rato no dejes que te encasillen no dejes que te encasillen no dejes que te etiqueten no dejes que te etiqueten no dejes que te etiqueten y yo decía tiene verdad tiene razón yo le seguía la corriente a mucha gente con la única que hablé el tema en serio fue que el padre casi con Doris que la conversación con ella fue muy hermosa que si hubiera tener la gloria también y le dije mira yo no creo yo voy a hacer todo mi parte para que eso no ocurra hay muchas cosas que se pueden hacer para que las personas sean iguales y lo que sí pasó fue que cuando yo terminé el cristal me dieron 15 meses de vacaciones para que la gente se olvida de mi personaje el cristal de mi trabajo el cristal y por supuesto cuando llegara dame otra cara entonces me enteré que estábamos haciendo el elenco de una novela de mi historia y me iban a dar un capitán ¿qué? capitán me contaron me contaron me contó dijo uno de los ejecutivos ¿cómo le van a dar un capitán al himno chico? yo creo que va a decir la gente cuando lo vea mira patico este le va a militar le va a militar pero no lo dijeron con esa palabra sino con la otra mira el marito este le va a capitán y todo el mundo se hizo a reír y por ahí ya se dieron cuenta que si eso pasaba la gente se iba a estar riendo Martín Guerra y Martín Paz dice Frank Tony ah si mira ese personaje tu sabes lo que pasó primero que yo no estaba pendiente de eso no lo sé yo estaba disfrutando de los personajes que me dieran más nada no me interesaba nada pero este personaje me atrapó porque era un reto profesional muy 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 profesional chicos yo me siento así me veo mal sentado si me veo mal sentado si me veo mal sentado así está mejor ah ok entonces resulta que 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 era un reto porque en esa novela a las dos dianas los protagonistas los dos protagonistas hacían doble personaje o sea que no había doble personaje y no había doble personaje pero bueno escrito por los Ignacio la Bruja y no sé qué cosa espada una señora de apellido espada y estaba muy bien escrita la cosa no tenía nada que ver con los otros personajes que se pudieron aparecer entonces este y cuando me dieron que eran gemelos no muchachos eso fue la vida más reto todavía más reto más aprendizaje más preparación más igual como se podía hacer las escenas haciendo haciendo los personajes son una experiencia maravillosa te doy las gracias a César Bolívar a José Ignacio que en gloria esté a toda la gente de Más de Tradición al doctor Pérez Melisario porque para mí ese ha sido el mejor personaje que he hecho en mi vida para mí para mí como actor claro es un mundo distinto no Piedro Piedro era otra cosa nada que ver con lo que yo hacía ahí y son dos cosas extremamente distintas y Piedro pegó el otro no pero gracias a Dios a la gente con la que lo vio le gustó mi trabajo y a los ejecutivos también y entonces este pero eso es una sensibilidad muy es una química con el personaje de Martín Paz una química muy muy bonita con Lou de Valera el personaje de Lou de Valera oh sí porque ella era creando de su vida y ella se llamaba Rosita Viralino y yo cantaba y sufría por ella lloraba me dieron preso me confundieron con el hermano mío que era malo no eso era una belleza una belleza una belleza y después el otro pero el otro era un poema pero el otro era así como tipo Indiana Jones pero muy bueno muy muy bueno de verdad que yo lo disfruté al máximo esos dos personajes y no y la primera vez doble aquello es comiquísimo y lo primero era vamos por una pelea en medio pelear dos solos contra mí mismo interesante muy interesante cuando emigra de Venezuela que producciones recuerda con gran satisfacción en el exterior bueno vamos a empezar por algo recordadísima recordadísima Rosita y Martín con la canción de la Montañer será oye la ve toda chicos si yo cantaba la luna será mira yo no emigré de Venezuela yo no salí con ánimo de emigrar jamás en mi vida pasó eso por mi mente yo emigré y sí quise emigrar de beneficio yo sí no me sentía bien en ese entonces no sé cómo será ahora pero no yo salí de hacer una novela en Puerto Rico con Telemundo a mí me gustan Telemundo allá y era porque la mujer me estaba trasigiendo hace como un año me andaba bueno me enteré porque un tipo se consiguió una hermana mía en el centro comercial tamaraco de Caracas y yo digo ¿qué se me parece a alguien? le digo a mi hermana eso es lo que yo esa es mi hermana mi hermana y mi hermana pensó que el tipo estaba echando los perros entonces me dice sí aquí me parezco y yo no una familia allí no está real mi hermana y yo ¿por qué usted sabe eso? no, no, no no, no no sé lo que se me dice pero usted no se te cuenta de quién era y dice no sí, sí es de mi hermana no puede ser yo sabía que soy igual y dice mi hermana y yo lo parecía muy bastante una cosa una diferencia muy sencillita que ella es flaca y yo soy gordo nada más y entonces bueno él me contactó nos vimos hablamos y me llevaron a Puerto Rico y me regalaban tres mil dólares y me mudaba si aceptaba el contrato aparte del contrato con esos tres mil dólares dejaron lo más pechalechado de mi familia por si venía con una locura en Venezuela pero eso fue una experiencia maravillosa ahí nos dirigió me sorprendió y le tocó que acababa de fallecer ahí en guerra ahí estuvimos con él ¿no tienes alguna anécdota con tu hija que estaba muy pequeñita cuando ibas a grabaciones ¿no tienes alguna anécdota con tu hija específicamente cómo hacías cuando ibas a grabar en el exterior cuando estaba en Telemundo haciendo esa novela no, en Telemundo cuando la hice cuando la hice aquí ya estaba en la escuela ya estaba en el segundo grado y las mismas mamás me ayudaban las mamás me ayudaban algunas se presentó con una familia inconfiada es una familia peruana a quien tengo mucho que agradecerle la señora se la llevaba en tu casa y me la cuidaba hasta que yo grababa a veces yo estaba en las grabaciones la venía la recogía en una obra de que si era de la muerte o que si era la obra en Belén un tiempo un tiempo un tiempo un tiempo en la novela y se venía conmigo las grabaciones y la pobre llegaba tardísimo lino de la rosa dice que era tu personaje de tres destinos no se llamaba Aldemar de la rosa si bueno es que mira Frantoni esa novela de tres destinos es uno de los desastres literarios que el más grande que me ha conocido en la vida que desgracias es un desastre pero de marca mayor cuando deciden los actores y yo puedo decir si se me dio ningún no tengo miedo a eso no sabíamos cuando íbamos actuar si tú eras mi amigo era mi hermano si que yo odiaba que yo mataba y no mataba a mí no lo maté no sabía nadie sabía para qué coger nadie nadie porque hay para colmo la protagonista se le ha embarazado de verdad de verdad no fíjate nosotros grabar un supuesto final de la telenovela en un pueblo bellísimo de puerto rico porque puerto rico realmente señor el ayna le encanta siempre comienza en puerto rico visítenla y nos hicieron grabar el capítulo final con la protagonista que había salido embarazada lo que pasa es que esta chica que es una mujer altísima elegante guapa Alejandra Maldonado ella empezó con su embarazo y no se le notaba nada y ya pasaba por supuesto pero como el sexto mes ya empezó a engordar y de repente un día ella no podía caminar del carro al estuve y la llamaba y la llamaba y la llamaba y un día chicos pues no sabemos qué pasó que la muchacha se le salió los cachetes engordó la boca engordó el busto todo engordito y la llamaba no he encontrado qué hacer con esa pobre muchacha sino hasta que nos den más vamos a terminar y vamos a casarnos hicieron una boda con los muchachos nos sudamos nos cansamos eso fue el fin de mundo y para nada después se tuvo que cambiar ese final porque cuando estuvimos trabajando grabando con el pasado el tiempo no me parecía para lo que había por abajo o sea eso fue una locura imagínate que eran tres hermanas una era psicóloga la que salió cañada tres amigas tres amigas una era psicóloga la otra se le metió la moja y la otra era prostituta y que por cierto la que decía la prostituta es otro monstruo de actividad cubana que se llama Candida Ravelo que la quiero mucho amo mucho que ella es estupenda ella estuvo ahí con nosotros y ella se muere la prostituta se muere de actividad sabe lo que pasó porque la protagonista era psicóloga la ha matado en la cárcel entonces tratamos de ver a quien de las hermanas que eran las protagonistas de la novela más el valor que era Osvaldo Río a quien le podían poner a Osvaldo de pareja entonces una era prostituta y la otra era monja estaba estudiando para la monja entonces no hayan que hacer entonces la historia real y original del personaje se moría la prostituta era una enfermedad muy rara que nunca dijeron que era era entonces que Lumi Cavaso estaba de cumpleaños de cumpleaños hacia la hacia la monja si era era este la prostituta era Calidad Rebeco y la monja era Lumi Cavaso que era protagonista de la película como agua para chocolate bueno la monja la monja se terminó casándose con el protagonista de la novela la monja hermano la monja se terminó casándose con el protagonista de la novela el tipo se pasó a las tres a las tres pues tuvo su relato con la prostituta ¿cómo se? Tres destinos bueno total total rotundamente no no esa novela fue muchas cosas lo bonito fue la estadía en Puerto Rico fue algo sumamente maravilloso algo algo muy bonito la gente los compañeros la producción cantó muy bien una anécdota de la cachetada de los golpes ¿tienes alguna anécdota referente a alguna cachetada que te dieron muy fuerte algunos golpes en una escena? bueno yo cuando cuando regresé de cristal me metieron unas novelas también bastante malas no la mamá se llamaba mi mamá la mamá y la protagonista era la teléfono y el alcalde mi pana que se me fue rápido este en esa novela hicieron una escena de una pelea y el medio loco de Carlos Cámaras Junior me dio un tatequieto en la nariz por aquí todavía tengo el tuyulito ahí porque estos juezitos son muy dedicados el señor me dio con toda de la ley en una de esas enajenamientos que le daban ciertos actores cuando estaba haciendo escenas de novelas y me dio un tatequieto bien duro bien fortísimo en la nariz ese fue uno de los que más recuerdo porque ayudó me sentí bien mal este luego bueno en en secreto de amor me metió una cachetada Yajaira Yajaira Santana madre más no tiene la mujer del mar que si yo porque se llamó y me dio ¿ves? pero yo le cogí cuando me fui a la fund yo creo que hicimos una escena como era y no me trajo lo grande pero pega durísimo esa pega durísima y una escena que no se me puede olvidar y esto si fue grabando con una actriz que hoy por hoy quiero mucho y somos grandes amigos y ella se llama Adeliz Noel es una escena muy bella venezolana muy linda ella vive aquí en Miami también bueno chicos estamos en realidad era media loca en medio estaba una actriz que estaba en la cabeza es un personaje ¿no? y entonces una vez en una vez me estaba seduciendo y tal que se yo y yo le digo que no que yo estoy enamorada blanda y tal y tal y tal y yo le dije en donde ella me maltrataba para un bravo porque yo no lo aceptaba chico y la mujer me ha dado un jalón de cabellos yo no sé cómo me dejó cago en la parte de atrás por eso era que no tengo cabellos atrás pero me dio me arrojó y yo no quise parar la grabación y yo le digo este tipo pero me voy a pensar en otra cosa sino pensar en lo que ella me estaba haciendo cuando pagamos la grabación le dije si ¿qué te pasó? ¿me hiciste algo? ¿me la hacías ensayar? así se lo dije eso es rojo esto no se hace las escenas marcadas así no tenía que hacer nada el movimiento lo hacía yo el movimiento que uno mueve la cabeza es como que supuestamente es ella el que está maltratando y es uno no ella así me ha dicho lo duro que sería hacerlo ella eso sí fue bien esa pero de algún punto no 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 Lino de tu trayectoria en las telenovelas ¿tienes algún amorío como resultado de tu paso por ahí por las grabaciones ¿sorvió algún romance? ¿sorvió algún romance? bueno yo yo tuve una relación de hoy un año con Guillermo Jacket pero eso surgió en el teatro en el teatro Chacayito y también estuve saliendo con una de las mujeres más bellas de Venezuela una señora casada no la voy a nombrar porque por respeto no se puso a sus hijos pero era una es una una señora de las mujeres más bellas de Venezuela bella 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 las dos son bellas porque yo en allá creo que es una mujer sumamente bella yo era gordito pero picoso pero 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 es muy difícil tener pareja en el ambiente en el ambiente de trabajo es muy difícil es muy 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 difícil porque si no es una competencia no más que yo de que tú eres más popular que yo hoy tú te conocen más que a mí a ti te saludan a mí no porque tú filmas toda la película no 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 ¿cuál es la escena más triste que recuerda de la telenovela una realizada por ti una muy pero muy triste te pegó mira esta esa escena que te voy a contar la hice en la novela de Puerto Rico esa novela y esa escena sí fue porque resulta que nosotros a su vez estamos muy cargados los actores que llevamos hasta el final pero casi terminando la novela matan a la actriz que hacía el personaje de la prostituta de la novela y ella y yo me hubiera bendición hasta el sol de hoy tenemos una bella amistad esta es la que se llama Calle Ravello es cubana y muchos no me creen que la iban a sacar de la novela porque si ella se iba con quien quedaba yo ahí porque yo no hablaba mucho con los mexicanos ni con los demás pero cuando agarraron cuando mandaron el texto a ella y a mí y nosotros así utilizábamos las letras por teléfono por teléfono nos pusimos a llorar los ojos y yo y yo y yo y después me hablamos ¿qué nos pasó? no podemos hacer así por emoción y en el momento de grabación tuvieron que vaciar el estudio y no hubiese nadie porque ellos llantén pero que no salió nada no salió el alma yo a mí de verdad me pegó me pegó enormemente esa escena pero pero demasiado 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 era porque se me iba mi amiga porque se me iba la actriz porque o sea me preguntaron muchas cosas y y de verdad fue muy fuerte luego llegué aquí y trabajé en la novela Lino ¿no tenés alguna anécdota con una admiradora o con un fanático del público? ¿o algún enfrentamiento o alguien que te llegó inesperadamente te dijo algo producto de algún personaje que te lo hicieron para encontrarte la otra escena triste esto fue una novela la novela que se llama aquí en Miami que la este era con Rubio Rodríguez y el mexicano el hijo de Andrés García Aguamarina Aguamarina se llamaba esa novela fue la primera novela que yo hice aquí en Estados Unidos este yo tuve una escena con una rara que es puertorriqueña que se desapareció y este una rubia muy bella que se casó se casó con con Llamas José Ángel Llamas ¿sabe quién es José Ángel Llamas? la actor mexicano ella 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 era una actriz muy bella ella tenía un personaje muy bonito muy bonito yo hacía en esa novela hacía un un gay que es raro pero esa loquita era buena esa loquita no era mala y entonces esa muchacha ella intentaba suicidarse que quería matar un rollo que tenía sentimentales y depresiones en la novela y esto que se me más mía se identificaba mucho con un bien y una de ellas descubrió que intentó matarse y tal y qué sé yo y lo volvió leñe y el libreto que me escribieron hermano fue mira así larguísimo aquella cosa que me tuve que aprender aprendérmela generalmente yo no uso apuntador o no uso mal acrobato este hombre si este hombre no se puede vivir el frantón mal acrobato se llama ella la chica bella muy bella bella mala igual a que dice y chico empecé a hacer la escena con ella y esta persona encuentra un pasaje de su vida que él intentó suicidarse también como para convencerla a ella de que no hiciera eso y bueno por ahí que se me vino el alma abajo y coincidencialmente ese día lloré mucho 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 me salió la grabación después de esta persona pasada la escena así como porque no el sentimiento tenía que sacarlo recuerdo que esa noche desde esa grabación salía reuniendo con un grupo de amigos para ver si me participaba Alicia Machado por suerte la mujer ganó pero este cuando llegué allá me boté un poquito de lágrimas porque me quedó el sentimiento muy fuerte cosa una situación que me estoy viendo no debe pasar tu concepto de escena dramática no te dicen corte cortaron se acabó pasó ya fue pero a mí esa escena bueno es feo que yo lo diga pero fue considerada la mejor escena de la novel el día del capítulo final entonces con respecto a anécdotas con una anécdota muy desagradable con una paredita que no lo puedo contar porque es es muy horrible muy horrible lo que quisiera hacer pero es una de las que yo lo perdono y me ha dado saber que en este momento le está yendo bien porque ya yo perdoné esa cosa y yo lo olvido para uy feo 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 en Venezuela como no en Venezuela una sola persona quiso hacerme daño pero no era un daño personal era porque a ella no me gustó que me pusieran a mí a hacer lo que yo estaba haciendo que ella lo quería hacer eso fue cuando me dieron la animación de programa fantástico yo miré mi caballero ahí tranquilito muerto de la risa hasta que un día dije no yo soy nuevo pero no idiota así yo me apareció y dije olvídate que si te gusta te molesta y te molesta yo te hablaba hablé con fulano pero ella fue lo que me quedaron aquí pero esta era fuerte la compañera aquella y murió no te molesta pero para mí una persona que no existe luego tuve a raro caracas también un percance en el febrero me tuvieron que llevar a la enfermería a la presión una productora armadora que también me quiso meter un problema yo tengo un rollo yo no me meto con nadie yo realmente no me meto con nadie yo siempre pienso que todos tenemos una oportunidad en la vida todos resolvemos nuestras situaciones como podemos nosotros hacemos prácticamente lo mismo yo he aprendido mucho de ti yo no sé si yo te sentimos algo pero tú has avanzado que tu imagen se ve mucho mejor que la mía y a mí me da envidia y me da rabia te lo digo enormemente que me da rabia pues yo por eso no me lo he perdido el año o sea yo puedo ver reconocer que se le mía es chévere ahora yo puedo meter el mío así igual entiendes pero no es por eso lo voy a decir que se acabara una porquería no sirve no hay que disfrutarlo la satisfacción de un amigo eso no puede pues está inmediatamente madura a mí pues él me animó un programa que se ganó el de ella por la animación por los cambios que teníamos del programa y ella atacó contra mí la inundaron y la aflaró conmigo porque un día nos enfrentamos y se me subió yo no me gusta la injusticia de verdad que no me gusta la injusticia porque si yo te estoy diciendo algo malo tú tienes una piedra para que tu canario la hermana que venezolano falle tú tienes un derecho de molestarte conmigo y la enfrentamos y tal pero si yo no me he hecho nada a mí voy a irme a meter contigo dije te digo que te vamos a pegar tus cosas chéveres que tenés más bella que bonito no sé me gusta chéveres la hermana que se pero eso sí cuando hace cosas que no son justas no y por ejemplo la muchachita que me hizo la novela de aquí por supuesto está molesta y empezada pero ahora la veo porque es un programa yo estoy y lo tengo de reconocer que me hacen bien muy simpático muy simpático entonces después de eso yo creo que más nunca he tenido problemas con nadie con nadie a nivel de la televisión no y en la calle bueno en la calle una de las que recuerdo mucho aquí es que una señora ella bajita gordita con todo respeto me parece que quien sea que me sea fea la señora muy fea entonces cuando se está conversando por aquí yo también ay Dios mío mira que ese hombre tan bello Dios mío este hombre es bello ay pero tú si estás gordo pero me dijo así tú si estás gordo con un asco Fede me molestó porque hay personas me incluyo que a veces hay que saber cómo viene la otra persona entonces ay yo no sabía que tú eres tan gordo pero si la televisión te ves tan gordo y gordo y gordo y gordo le prometo le prometo que yo voy a adelgazar ahora yo le pregunté una cosa usted cree que si yo adelgazo me vea bien claro mi amor se le está avisando mi vida es una belleza de hombre me voy a adelgazar y me voy a ver bien pero yo le voy a estoy seguro que usted ni que adelgace se va a ver bien porque a usted no la parieron a usted la me fui ay no sé porque respeto y usted sabía cómo venía yo se salvó de que no me hiciera cachetar y se llegara pero la señora estaba ahí te dije porque yo te dije es que hay momentos que de verdad pero eso sí más nunca hice una cosa como ella ¿sabes? más nunca porque le pasé pena con las amistades que yo andaba me dijeron eso no aquí no debes y no puedes hacer y más lo que me va a morir no me importa no me puedo pelear con nadie ya no Lino ¿qué consideras que te faltó por hacer en el mundo de la actuación? ¿qué consideras que te faltó por hacer que te hubiese gustado hacer en el mundo de la actuación? no imagínate una cantidad de cosas te hubiese querido ser un villano en una novela me hubiese encantado un malo un malo un malo un malo un malo sí a mí me gustaba ser un personaje malo yo quería ser un personaje de un payaso en una obra teatro muy bonita son muy bonitos en teatro y bueno hice los gemelos y yo quería trabajar en una comedia musical me hubiese gustado trabajar en una comedia musical también como lo que hacer aquí en Broadway y esa cosa eso sí me hubiese gustado ah me hubiese gustado una vez participar en mi Venezuela mariano no como mis sino en el show me hubiese gustado pero aquí se nos fue primero me fui yo a Benevisión debiste quedarte debiste quedarte un poquito más con Benevisión a ver en qué tal que se participa no no estuviera aquí muchacho no estuviera aquí aquí yo he pasado momentos bien duros bien interesantes aquí me he movido volví a nacer aquí me han pasado muchas cosas pero pero Dios sabe lo que hace yo estoy muy tranquilo si me hubiera la gran cantidad de sin trabajo sin trabajo malito porque así me hubiese aquella oportunidad también tu experiencia como productor de eventos de belleza productor de los premios he tenido que aprender mucho he tenido que aprender mucho pero pero muy interesante de verdad que sí he tenido que aprender muchas 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 cosas y todavía falta para aprender lo de los premios era una satisfacción no que empeñé a mí no dámela a mí sino a mis compañeros actores de acá los locales en Miami porque aquí sí como los actores muy ignorados no hay vida para los actores Lino ¿por qué no te gustó el personaje de la novela de la edición Amor de Padre por Mario? el personaje no tenía ni piel ni cabeza me metieron porque yo llegué a la edición pero ese personaje no tenía historia no tenía nada lo que era un bien mistérico pero hasta ahí llegó y entonces bueno voy a salir de la competencia y se me se me esos son los 40 que tengo ay que estaba diciendo Felipe de tu trabajo como productor ah bueno aprendí mucho aprendí muchísimo entonces ese premio fue un aprendizaje brutal junto con mi hija ella me ayudó estaba pequeñita pero me ayudó aprendió muchísimo pero ¿cómo aprendimos? ¿cómo aprendimos? la aprendimos y fuimos superando cosas porque antes en principio lo hacíamos con mucho papel después fuimos quitando los papeles después con cartas después con invitaciones después ya está la final y ya las cosas se hacían súper prácticas porque ya habíamos aprendido muchas cosas pero con todo yo tuvimos 13 años haciendo los niños en Miami de la comunidad era una experiencia muy buena muy hermosa ver a tantos actores reír llorar de emoción porque aquí no se conocían a los actores nada nada después hice un uso de teatro que fue peor todavía de los teatros no se sabe nada 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 aquí entonces ellos se contentaron mucho y me gustó porque por lo menos me pidieron que hacer otros premios esas cosas para que le hicieran una competencia pero yo no mi hija después que estuve enfermo gravemente enfermo hace 5 años mi hija me dijo ya no más porque si no ya se pararon esto hace 5 años porque ellos no quieren que yo me metan más y cosas así y yo dije que yo quería volver en el próximo año hasta lo que sea uno o dos hectáreas no quieren pero hacer esos premios fue una experiencia maravillosa los concursos de belleza igual encontrarte con cada muchacha de diferentes países que piensan de una manera que piensan de otra es muy difícil muy muy difícil ¿cuál es el momento más el momento más satisfactorio de toda tu carrera ay Dios mío el más gratificante es que es que es que mucho es que varios mira uno de los más recientes por no decir me dio las llaves en la ciudad de Miami me dio las llaves en la ciudad de Miami por mi apoyo por la cultura de la ciudad eso fue para mí súper emocional súper 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 este mira aquí dice la amiga cuando me conoció puso eso bueno cuando me gané ese premio esa llave fue de verdad muy emocionante este y bueno es que ha sido mucho cuando me gané el 2 de oro en Venezuela también pero bueno la misma noche me lo dieron y no ha sido mucho un momento impresionante mira tú sabes una cosa que me llena a mí me llenaba la vida mucho que cuando la gente me decía en la calle cosas ahora no me despido pero cosas cuando me dije que me decía uno un señor que se me olvidó en Puerto Rico como que fue que tenía un hijo enfermo de cáncer cuando este yo estaba haciendo la novela cristal y y entonces ya se fue Marco tuyo saludos a todos abrazos este no se llama me dijo mi hijo me reía mi hijo empezó a sonreír cuando te conocí de la novela cristal el bello tu personaje y el sonreír el señor me ha dicho que se llamó y se ha entrado el pedo de tonto nadie y cosas no eso me llevó al alma y cuando te dicen en la calle adiós Venezuela se siente mucho mucho cuando te hablan de Venezuela no es fácil y bueno cuando me llevan allá por supuesto me sentí orgullosamente venezolano y sabía que no estaba haciendo tan mal tienes familia en Venezuela Lino sí claro tengo tres hermanas tres sobrinos y ya ¿qué sientes cuando escuchas hablar de tu país? eso es una cosa que es muy duro es muy duro es un es una 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 muy 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 es muy muy fuerte no permito que nadie me deje hablar mal de Venezuela por lo menos yo no yo he visto muchas conversaciones sobre todo en los supermercados para que este venezolano bastante los venezolanos que le iba a pasar lo mismo no le ha tocado eso me saca la piedra yo me quedo con ella no si había una sola me voy a pelear con la gente antes si peleaban no te lo digo pero ahora ya no yo estoy mayor no estoy peleando con nadie pero esta carrera es hermosa definitivamente esta carrera es hermosa tiene sus productos contras que a mí es importante como tú la quieras llevar como tú la quieras llevar yo siempre me dediqué a mi trabajo y lo demás chao yo no me tiene problema yo no me guste chisme no me enamoré nadie para mi para un periódico no es mi estilo no lo hice ni creo que lo voy a hacer hasta la final de la vida me estaba dando un saludo en este momento en la pierna izquierda ya estoy mayor hermano ¿qué consejo le das a los nuevos actores de en esta era de las redes sociales a todo el que quiere incursionar en el mundo de la actuación por supuesto que ay ya va un calambre en serio mira para mí lo más importante en esta carrera es prepararse prepararse estudiar leer leer mucho ver programas buenos programas educativos programas que lo conformen de ver las grandes estrellas trabajando mira yo me la paso sobre todo una mala costumbre de que me encuentro con personas que las escucho hablar y se comen las heras y se comen las heces y se comen las un actor no hay que después hablar así chicos no se puede nosotros no podemos eso es un lugar no nos podemos dar los actores ni de hablar mal ni de comer con malos modales yo lo que les recomiendo es que se preparen que se preparen de verdad que nos vean que un curso de un mes de dos meses donde dijeron ay que maravilloso el actor ya está no no porque esto es una ay esto es una carrera donde no 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 se termina de aprender esto es una lucha constante constante cada vez que tú vas a crear un personaje es crear es como una como se va a pagar un muchacho nueve meses en la barriga nueve meses para afuera ya sale toda la personita formada pero es es un trabajo de 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 mira yo quiero viviendo aquí viviendo allá diseñadores diseñadores este es el tipo que hacen un muñeco y después te lo vas involucrando contigo y le vas buscando cómo peinarse cómo sentarse cómo hablar cómo esto cómo lo otro y te van saliendo cosas te van fluyendo pero y la gente quiere decir es un personaje pequeño todos los personajes tienen su razón de ser porque si no no lo escriben chete vino a tu masaje con vinagre de manzana se te ayudó así que ah gracias mi reina gracias mi mamá vino hablame de de Lino Ferrer a lo que te está dedicando actualmente hablame un poco de de tu placer es una maravilla es una maravilla que tú sabes cuánto paría al principio porque no sabía ni cómo se conviene a Roma pero estoy disfrutándolo al máximo en estas dos semanas últimas hemos crecido tres mil y pico de seguidores nuevos porque había un problema con el conectarán que no nos subía la cantidad de gente que se quería unir a nosotros y de la noche a la mañana ya nos subieron de cincuenta y ocho mil ya estamos en sesenta y dos mil setecientos esta mañana eso fue en un par de semanas entonces estoy contenta si es así fecho no estoy ganando dinero pero necesito ganar dinero si hay alguien me interesa en patrocinamiento no a la hora por el TV tenemos programas de 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 la belleza plus de 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 sección de espectáculos de protocolos de de vamos a estar de oración ay de oración con propósito que me parece muy interesante tenemos psicólogos psicólogos también hay un poquito en el de TV ya tenemos bueno dos años y ustedes saben bueno para lo que no saben es casi para toda la familia para la mujer para el hombre si la psicóloga es extraordinaria tiene unos consejos tiene unos mensajes muy buenos bueno que te parece si culminamos la entrevista para que esa pierna no se te si es la izquierda no no mira muchas gracias de verdad por esta oportunidad de hablar con la gente espero que mis anécdotas te escutan de algo yo no soy bueno para contar cosas cómicas pero ahí hago el intento este pues bueno poder hablar con usted porque siempre estamos por teléfono por teléfono por teléfono ya veo quien tiene más canas que yo eso me alegra enormemente y nada Felipe seguimos echando las ganas a la vida este este es un trabajo bien mágico usted lo sabe este y con mucha fe de que podamos crecer y usted y yo vernos así como un padre magnate griego de yate a yate que hubo Felipe y que hubo y así porque hemos trabajado mucho y Diosito no nos va a abandonar de eso estoy seguro y yo estoy impresionado con la cantidad de gente que me está siguiendo que este no sé me hace un compromiso muy grande pues y entonces hay que hacer una cosa bien que eso se aprende mucho y cuidar lo que se hace día a día gracias muchísimas gracias Lino Ferrer por habernos acompañado en este grato momento como se ve parte de su anécdota y acá en el almenaco venezolano bueno siempre Lino Ferrer va a tener las portas abiertas ya eres como decir un miembro también de esta familia y me considero un hermano de Lino Ferrer muchísimas gracias por esta entrevista hermano quiero decir públicamente la gracia al almenaco venezolano porque ustedes no saben lo importante que Felipe Ordóñez coronel es sumamente importante es como una silla que tiene cuatro patas tiene dos patas de la silla es muy importante para nosotros y lo queremos y yo lo felicito por lo bonito que está su canal como han cambiado una imagen impresionante promociones todo yo me acuerdo cuando estábamos comenzando pero ¿cuándo seguimos avanzando? gracias a Dios el avance ha sido espectacular que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias y a todos que se quedó en la entrevista gracias por la voz estoy en Lino Ferrer TV en Instagram y esta semana voy a empezar en las conversaciones también en Facebook porque la gente de Facebook no me está ok gracias buenas noches Dios me lo bendiga feliz Navidad y un próspero año Dios le dé como le estoy diciendo a la gente el año que viene va a ser próspero pero si nosotros le ponemos corazón a la esposa porque el año que viene nos va a venir con un pan debajo del brazo para que tengamos que comernos vamos a estudiar vamos a prepararnos vamos a ponernos en condiciones para que logremos nuestras metas así que a echarle ganas yo me lo bendiga chau buenas noches gracias